El día que tenga hijos, no quisiera que yo se estresen pensando, mis papás me van a matar. Más bien, preferiría que su primer pensamiento sea, necesito llamar a mis papás. Todos sabemos que la adolescencia es una etapa en la que ocurren muchísimos cambios. Dejamos atrás la niñez y nos adentramos a otra fase. Pero también cambia nuestros vínculos, incluyendo el que tenemos con nuestros papás. Es muy probable que nos vayan a sentir más alejados, más cerrados. Es difícil que lleguemos a un acuerdo con respecto a cualquier cosa, porque la comunicación deja de ser la misma. Es complicado, pero es entendible que así sea, porque esta etapa tan inestable llega muy rápido y sin avisar. Mientras que intentan entendernos, nosotros también estamos tratando de entendernos a nosotros mismos. Y es verdad que durante este proceso los alejamos y nos cerramos, para enfocarnos en saber qué nos está pasando. Yo siento que esto les asusta. Y a veces la forma en la que expresan ese miedo no siempre es la mejor. Pero no deberíamos juzgarlos por eso, ya que la única forma que conocen de expresarse es la que sus padres tenían con ellos cuando eran niños. Esto también nos va a pasar a nosotros. Varias de las actitudes que tienen las personas que nos criaron las vamos a imitar cuando seamos adultos. Nos guste o no nos guste. Sin embargo, siempre nos podemos preguntar para reflexionar. ¿Será conveniente criar a un hijo de la misma manera que uno fue criado? Hay que tener en cuenta que esa crianza se dio en un tiempo distinto, en el que los pensamientos eran muy diferentes, al igual que las formas de crianza. Ahora bien, ¿qué sería alcanzar un grado de comunicación ideal con un hijo? Esto podría llevarnos a la frase del principio. El día que tenga hijos, no quisiera que ellos estresen pensando, mis papás me van a matar. Más bien, preferiría que su primer pensamiento sea, necesito llamar a mis papás. Muchas veces, cuando cometemos algún error, nos da miedo recurrir a nuestros padres porque tenemos miedo de la forma en la que vayan a reaccionar. Podemos percibir que se esperaba algo o alguien de nosotros, que no somos ni vamos a ser. Durante esta etapa, les toca despedir a ese hijo que tanto idealizaron. Y eso duele. Duele porque es entendible que quieran darnos todo lo que no les pudieron dar. Y enseñarnos todo lo que les enseñaron. Además, es comprensible que tengan miedo. A que nos pase algo, a que limiéramos etapas, a que nos demos la cabeza contra la pared, a no ser alguien en la vida. Pero la realidad es que no deberíamos ser el todo de nadie. Ni la razón de vivir de nadie. Ni vinimos a cumplir las expectativas de nadie. De esta manera, vamos a cometer nuestros propios errores. Por eso, para cuando eso suceda, les digo a ustedes, padres, que nosotros, los hijos, vamos a necesitar sentir ese espacio de comunicación que tan útil y necesario es para nosotros. Aunque no lo invitamos. Nos hace bien verlos fuertes, enfrentando todos esos pensamientos que no brindan ni alternativas ni herramientas. Despegándose un poco de sus pasados, para que puedan comprender nuestro presente. Y así, acompañarnos en el futuro, cuando nuestro mundo se vuelva un poco oscuro y necesitemos de la claridad del suyo. Muchas gracias. Muchas gracias.